Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré cómo completar el día 1 del evento Casa de Tesoros. Para participar tendrán que haber alcanzado como mínimo el nivel 20 del rango de aventura y haber desbloqueado cualquier estatua de los 7 de Fontaine. Bien, hacemos clic en ir a la misión. Nos enviará al noroeste de la corte de Fontaine para hablar con Ulman. Después de una breve conversación, recibiremos el Silly Casa Tesoros. Vayamos ahora a la montaña Equinox y Holadera Occidental. Una vez en el lugar, nos equipamos al Silly desde nuestro inventario y lo invocamos. Ahora tendremos que recoger tres orbes luminosas que aparecerán en el minimapa. El primero se encuentra al noroeste de nuestra posición. Ahora saltemos y volvemos hacia el noreste. En este arbusto nos espera el segundo. Corramos hacia el noroeste, con dirección a la carpa. Dentro de ella nos espera el tercer orbe. Bien, de esta manera el Silly nos marcará la ubicación del tesoro. Sin embargo, antes de poder abrirlo, tendremos que completar un desafío de recolección de partículas. Es bastante sencillo. Acabamos para que aparezca un cofre sofisticado, que nos recompensará con la moneda del evento y 10 protogemas. Ahora recolectaremos tres orbes adicionales. Corramos hacia el suroeste para recoger el primero. Entremos en el aro para que nos acerque a la ubicación del segundo orbe. Lo encontraremos detrás de este arbusto. Giremos hacia el sureste, entre estas dos casas. Nos espera el tercer orbe. Vayamos a la ubicación del tesoro para empezar el desafío. Esta vez tendremos que eliminar enemigos. Recogemos las partículas y cavamos para que aparezca el tesoro. Recibiremos taeles antiguos y 10 protogemas. Podremos canjear los taeles en la tienda del evento para conseguir un minisile mascota. Este evento ya se ha llevado a cabo en diversas ocasiones y no podremos canjear un color que ya tengamos en nuestro poder. También podremos conseguir protogemas y materiales de ascensión. Bien, espero que este video les haya sido útil. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao.